Cuando Dios hizo el mundo mi bien, dejó sobreentendido su plan, concediéndole a Eva y a Adán el jardín del Edén. Fue la idea del sumo creador, que en la tierra creada por él, cada hombre tuviera el amor de una mujer. Y si no eres tú, yo no tengo quien me haga feliz, porque nadie ha de estar junto a mí, si no eres tú. Si no eres tú, en mi vida no habrá un ideal, ni habrá musa que me haga cantar, si no eres tú. Si no eres tú, nadie cabe ya en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece a ti. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprende mi amor, si no eres tú. Porque nadie comprende mi amor, si no eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!